Y Y Y Y Y Y Y Y eh… Romaeltos requieres samba rígame por favor hmmm ¿Me podría usted decir rins suelf donde te venga porque mire algo yo paso todos los días por aquí y siempre me device Disculpe, señor, ¿y para qué usted quiere saber dónde yo vivo? El día de nada. Yo soy un día de nada. Bueno, sí, yo vivo por ahí cerca. Por ahí cerca. ¿Pero por ahí cerca a dónde? ¿A dónde? Ahí, señor, en la esquina. ¿En la esquina? Sí. Está bien, gracias. Señor, ¿para qué usted quería saber dónde yo vivo? Lo que pasa, señor, es que yo ando perdido y no sé dónde estoy llegando yo vivo.